¿Cuáles son los argumentos de los defensores del régimen cubano? Pero la realidad es que Cuba estaba en la proa de América Latina junto a Argentina y Uruguay en todos los indicadores. Y la mejor prueba es la dirección de las migraciones. En 1959, más de 11.000 italianos querían radicarse en Cuba. Igual sucedía con decenas de miles de españoles. La otra coartada de los defensores del régimen son las estadísticas sanitarias y educativas. El mito es que la revolución se justifica por los datos oficiales en materia de sanidad y educación. La realidad es que, en efecto, los cuidados sanitarios y la educación se han extendido. Pero la verdad es que antes de la revolución, de acuerdo con los índices publicados por la Unión Panamericana, Cuba tenía en los dos campos un nivel de desarrollo de primer mundo. No se olvide que estamos hablando de cómo vivía el planeta hace 60 años. En todo caso, los hospitales cubanos, al alcance del pueblo, no son hoy los turistas con dólares. Esos hospitales son un desastre por el desabastecimiento y la suciedad. Si uno no es un turista y si uno no tiene dólares, lo que le espera es realmente una catástrofe. Y lo mismo sucede con las escuelas. Por eso el gobierno cubano no permite que los estudiantes participen en las pruebas internacionales PISA. Se demostraría que están a la cola del mundo. Y a quien quiera profundizar en estos temas y comparaciones, les recomiendo la obra recién publicada por el doctor Jorge Salazar Carrillo, un verdadero experto en el tema, y por el doctor Andro Nodarce León. La obra se llama Cuba from Economic Takeoff to Collapse. Cuba desde el despegue hasta el colapso. Y ahí están todos los datos que hacen falta para establecer un juicio de valor. Pero hay otros dos argumentos de peso. Primero, si la revolución logró una población sana y educada. O sea, si Cuba tiene un alto nivel de capital humano, ¿por qué el país es tan improductivo? Esa sería la mejor prueba de que el colectivismo comunista es un sistema desastroso. Y lo segundo, es una observación irrefutable. No hay ciudadanos peor tratados que esos ingenieros, médicos, abogados, maestros, que en todos los países normales forman parte de las clases medias o altas, pero en Cuba viven miserablemente y solo piensan en escapar. Otro mito opera en el terreno intangible de lo espiritual. La revolución supuestamente les ha devuelto la dignidad a los cubanos y no ha dejado de ser solidaria. Por ejemplo, en África, donde los cubanos fueron a rescatar países de las garras imperialistas. La realidad es que el sentimiento de dignidad es un fenómeno individual, no colectivo, y no existe en las sociedades totalitarias en las que el gobierno decide lo que hay que creer, lo que hay que leer o a quién hay que amar u odiar. ¿Cómo es posible hablar de dignidad cuando los homosexuales han sido perseguidos e internados en campos de concentración? En el país, además, que tiene el índice de suicidio más alto de América Latina. ¿Cómo hablar de dignidad cuando en la década de los 60 no solo se internó a los homosexuales en los campos de concentración, sino a cualquier tipo de creyente, a muchachos que tenían el pelo largo o que les gustaba el jazz? Además, también en los años 80, es decir, no es un fenómeno de principios de la revolución. También en los 80, muchos homosexuales fueron expulsados a punta de pistola por el puerto de Mariel. No puede haber dignidad donde no hay libertad para escoger y para rechazar. En cuanto a las guerras africanas, en las que murieron miles de cubanos, es conveniente y muy triste aclarar que tanto en Angola como en Etiopía no se fue a luchar por la independencia de los poderes coloniales que ya estaba conquistada, sino a apuntalar una dictadura de partido único calcada del molde soviético. No fue una lucha por la libertad, sino por el poder político comunista, algo que a la postre resultó inútil porque los dos países evolucionaron hacia otras formas de gobierno. Además, es obvio que esos esfuerzos internacionalistas, esas constantes intervenciones, no son el producto de la solidaridad de los cubanos, sino de las ansias de figurar de Fidel Castro, una persona dedicada a dejar su huella en el planeta. Una persona que a los 18 años cambió su segundo nombre, que era Hipólito, por el de Alejandro, en homenaje a Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio que él quería emular. Y por último queda el mito del embargo. Según dijo Raúl Castro en su discurso fúnebre, no se puede juzgar los resultados de la revolución sin tomar en cuenta el embargo norteamericano. Y esto es parcialmente cierto, pero no explica el fracaso material de la revolución. La realidad es que Cuba tiene relaciones económicas con el resto del planeta y les debe a las 11.000 vírgenes y no paga, pues de nada le han servido estos vínculos por la improductividad inmensa del sistema comunista. El problema es el sistema, no el embargo. Además queda la irresponsabilidad de unos gobernantes cubanos, con Fidel Castro a la cabeza, que se dedicaron durante décadas a combatir los valores y los intereses de Estados Unidos, introduciendo a la pequeña Cuba en la Guerra Fría, junto a la Unión Soviética primero y luego liderando los países del socialismo del siglo XXI, anti-yanquis, anti-mercado, anti-capitalistas. ¿Cómo pretendía Cuba que respondiera Estados Unidos? ¿Tirando flores mientras le tiraban piedras? Hay que ser necio e irresponsable para comportarse de la manera que lo ha hecho Cuba durante casi 60 años.